Se ha instituido otorgar la estatuilla, la Santa Cruz al mérito profesional que representa el honor máximo, conferido a un profesional por su destacada trayectoria al ingeniero Percy Fernández Áñez, por su sobresaliente trayectoria profesional al servicio de la sociedad, destacándose por haber sido presidente del Comité de Obras Públicas de Santa Cruz, presidente de la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz, ministro, senador de la república, concejal y actualmente alcalde, ingeniero civil de profesión e impulsor del crecimiento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Vivir en Santa Cruz ya es una alegría, ya es un premio. Humildemente recibo este homenaje a nombre de todos ellos, de los que están y de los que ya no están. Yo me alegro de ver tantos profesionales que son viejos pero nuevos. Muchísimas gracias por este premio, homenaje o distinción. Dios los bendiga a todos. Amén.